Bien, el primer tema que vamos a colocar sobre la mesa en estos momentos son los diferentes casos de COVID-19 que han incrementado en nuestro país y cómo definitivamente esta pandemia sigue afectando a Guatemala. Hay que enfocarnos que en los últimos 14 días, según el reporte que las autoridades de salud han brindado, hay un incremento del 16 por ciento. Lo que los expertos temían se cumplió. En muchos hogares guatemaltecos no se respetaron las medidas de bioseguridad durante el Día de la Madre. Prefirieron pasar un momento en familia y arriesgar a sus seres queridos. Las cifras no mienten. El Ministerio de Salud informó que en los últimos 14 días los contagios incrementaron entre las personas mayores de 50 años. A pesar que la tasa de contagios es alta, el índice de mortalidad disminuyó significativamente. Según el Ministerio de Salud, en promedio, en los últimos 14 días ingresaron diariamente 90 pacientes. Recordemos que las personas mayores y con enfermedades crónicas son las más propensas a morir a causa de COVID-19. Por eso se hace nuevamente el llamado a no bajar la guardia. Use mascarilla, lave sus manos constantemente con agua y jabón, utilice alcohol en gel si sale de casa, respete el distanciamiento físico, evite aglomeraciones, cuídese y cuide a los suyos. Solo así podrá celebrar el siguiente año a su madrecita. Vamos a informarle también otros datos importantes que se derivan con relación a esta pandemia y a las diferentes jornadas de vacunación que desde ya hace algunas semanas han iniciado en nuestro país. El Plan Nacional de Vacunación en Guatemala está dividido también en cuatro fases. Actualmente se encuentra en la segunda que busca disminuir la mortalidad y carga de enfermedad severa. En la fase de la vacunación también hay subfases conocidas como la 2A, 2B, 2C, 2D y 2C. En este caso hay que tomar en cuenta que entre la 2D incluyen también a los adultos de 18 o más con las condiciones siguientes. A todos aquellos jovencitos que tengan hipertensión arterial, diabetes, también enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión, VIH, cáncer, incluso también uso de inmunosupresores o también obesidad. Estos son algunos de los padecimientos que se estarían tomando como importantes en esta segunda fase para poder colocarle la vacuna de la primera dosis a todos aquellos mayores de 18 años. También las autoridades que se están tomando como importantes en esta primera fase.